como ya se los había dicho en el 2019 se planeaba unir a dos talentos importantes de la actuación pero no se había podido concretar y les hablo de Ana Brenda Contreras actriz que está alejada de los reflectores desde el 2018 que realizó la segunda temporada de por amar sin ley y el actor argentino michelle brown quien igual desde el año 2018 que salió en amar a muerte no se le ha visto en historias salvo en la bioserie que se llamó hernán el hombre pero sólo contó con 16 episodios a ellos dos se rumoró que los quería unir el productor nicandro díaz para su comedia romántica la mexicana y el güero pero al final no aceptaron porque sus tiempos no coincidieron aparte que fue grabada en plena pandemia y como sabemos tanto contreras como michelle se cuidaron mucho hoy día esto ya no es un sueño sino una realidad porque la productora colombiana semó producciones sas los logró juntar para deleite de los que disfrutamos las series y telenovelas con grandes actores esta vez será para la plataforma de streaming netflix y la serie lleva hasta el momento el título tentativo de pálpito ana brenda y brown no llegan solos porque junto a ellos estará el actor colombiano sebastián martínez él es conocido aquí en méxico por el remake de rosario tijeras ya que él participó en la versión original y en la adaptación mexicana de azteca pero no es la única serie ya que para televisa realizó la bella y las bestias esta nueva narrativa será ambientada en el oscuro mundo del tráfico de órganos y es una apasionante historia de amor en donde se formará un triángulo amoroso de odio traición y engaño que llevará a los personajes al límite de sus vidas ya que tendrán que luchar contra las peripecias que el destino les ponga enfrente teniendo su estreno el próximo año 2022 por netflix dime qué te parece que por fin a brenda y michelle estén juntos en una historia y la trama te gusta cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021